Bueno, hoy es también el verano de San Miguel, el verano de Membrillo, algunos también lo conocen y felicitamos a todos los Miguel, por supuesto a los Rafael y a los Gabriel. Pero es que el Día de Miguel aquí es un día grande en San Pedro porque se juntan desde hace muchísimos años muchos Migueles para celebrar este día y es así, aunque este año un poquito es más complicado, ¿no? Bueno, felicidades en primer lugar. Gracias. Como tú has dicho hace muchos años, pues mira, desde el año 82 estamos celebrándolos los amigos, los Migueles. Los Migueles que venimos de Istán, que estamos metidos aquí en San Pedro desde toda la vida. Y entonces hemos decidido este año con buen criterio respetar lo que hay, que es la pandemia esta del COVID-19. Hemos venido simplemente para tomar una cerveza, felicitarnos y nada de celebración. Iremos a comer cuatro o cinco amigos, pero nada más. No como el año pasado, que fue espectacular, donde solemos rebautizar a nuevos neófitos, aunque se llamen de otra manera. La verdad es que la Miguelá es una cosa que no se debe de anular ni la pandemia iba a poder poner ella. Ahora este año, por respeto a lo que hay, tenemos que ser muy prudentes. Y los que estamos aquí, cuatro personas, que vamos a ir a comer. Como no podemos comer más de seis o de ocho, hemos dicho que este año no hay celebración. Y el año que viene, que será ya el 40 aniversario, lo celebraremos a lo grande. Mirad, un resumen de cómo empezó todo esto. Y que años tras año habéis seguido esta tradición, juntándonos muchos amigos. Cuéntanos cómo empezó. Resúmeme cómo fue la idea y cómo empezó todo. Pues mira, empezó en el Bar Guerra, del padre de Miguel Guerra, lo que es el Bar Guerra, en el año 61. Y empezamos tomándonos unas cervecitas, pues yo me acuerdo quién estaba. Pino, Antonio Martín, Miguel Moreno, Miguel Trollano, Juanma, no creo. Y de ahí, año 61, tomándonos unas cervecitas. Creo que también estaba a un lado de la barra Luis Puya, fíjese usted, que no estaba con nosotros. De ahí pasamos a aquella misma tarde, fuimos a la cafetería Ríos. Muy poca gente de San Pedro conoce la cafetería Ríos. Ahí fue, diríamos, el fundamento para iniciar los Migueles todos los años una fiesta. De hecho, el primer año que nos reunimos a comer fue precisamente en Benaví, en el año 82. Pero, diríamos, el embrión de la Miguelá sale del Bar Guerra del año 1931. No cuantos recuerdos, no cuantos momentos vividos. El año pasado yo creo que fue uno de los años que más espectaculares fueron, porque visteis una placa también conmemorativa. Y fue un año muy emotivo, no el año pasado, aunque todos los años tienen sus atractivos y tienen su encanto. Pero este año, pues de otra manera. Este año solamente hay que ser respetuoso con lo que tenemos alrededor. Y nada, ahí vendrán más años y lo celebraremos lo mejor que podamos otros años. Este año es, diríamos, un inciso. Y tener respeto a esta pandemia que nos rodea y que realmente si este año no hay fiestas ni ferias en ningún pueblo ni ciudad de España, pues nosotros los Migueles, por respeto y solidaridad, hemos decidido de ir a comer cuatro o cinco personas. No más de seis, porque además no somos más de seis. Y se acabó. Ya vendrá el 21. Bueno, pues que lo paséis bien dentro de lo que cabe, de la normativa y de respetar la mascarilla, la higiene y todo eso. Que lo paséis bien y que el año que viene esperamos que sea ya, como siempre se ha hecho, un día grande el día de la unidad. Desde aquí solamente me queda que felicitar, aunque esta mañana mi teléfono está sonando desde la una y media, mandándome mensajitos, los amigos estos que... Pues yo he sido una de esas. No, no, pero bueno, desde la una y media, mandando mensajes. Lourdes está un poco mosqueada por eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que nos veamos aquí el año que viene, aquí en El Colega, en el año 2021, para celebrar el 40 aniversario de la Miglas. Muchas gracias a vosotros.